Vamos a hacer una hermosa mariposa escaladora y para ello vamos a necesitar hilo, aguja, papel, cartón, palitos de helado, tubos de plástico, tijeras, pegas y dos pelotitas de plástico. Vamos a dibujar en un pedazo de papel una hermosa mariposa y vamos a recortar con el cartón la silueta de nuestra mariposa para luego pegarla así como se muestra en la imagen. Volteamos nuestra mariposa del lado opuesto del cartón, volvemos a poner pega y ahora le vamos a colocar los dos palitos de plástico. Esos palitos de plástico no son más que el interior de dos lapiceros, la parte por donde va la tinta. Una vez limpiado lo podemos utilizar y vemos que tenemos ya nuestra mariposa con nuestros tubitos por dentro y le vamos a cortar lo que sobra de los tubitos. Y perfecto, una vez hayamos cortado esto tenemos nuestra mariposa con dos tubitos por dentro. Ahora vamos a necesitar un palito de helado, este palito de helado le vamos a hacer seis marcas como se muestra en la imagen. Vamos a coger un hilo y aguja, del hilo necesitamos aproximadamente dos metros. La metemos por uno de los tubitos, la sacamos por el otro de los tubitos y le vamos a adherir dos pelotitas de plástico con huequito en el medio. Le hacemos un nudo para que quede bien agarrado porque esto va a ser el manubrio de nuestra mariposa. Le vamos a atar muy bien los otros extremos del hilo al palito de helado y en el medio le vamos a hacer otro hilo, le vamos a añadir otro hilo para poderlo colgar. Ahora tenemos nuestra mariposa, cogemos nuestros manubrios, movemos nuestra mano y vemos como la mariposa sube. Una vez dejamos de mover la mano la mariposa cae por su propio peso. Y aquí ya tenemos nuestra hermosa, bellísima mariposa escaladora que sube y baja como nosotros deseemos sin tocar la mariposa.